Si el primer evento te gustó, el segundo te va a impactar. Por, 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 porque el Patrón Esforval. Presenta un evento de reggaetón y hip hop desde Long Island, New York, este 13 de febrero. Celebrando el mes del amor y de la amistad. Un evento jamás antes visto. Artistas invitados. El Blackie. Z y J en mar. Black Skull. Nene y Oliver. AJ, el Capitán. G Marvin. Fokaini y su primo banda. Y desde Virginia, los Guariboy. Como invitado especial, desde New Jersey, J2, el auténtico. Y mezclando en vivo, los mejores DJs del área. DJ Eduardo, el Traviesito, DJ Sombra, Paco DJ y DJ Niño. Lugar del evento, 12-19, Suffolk Avenue, Brentwood, New York. Y recuerda, tendremos cervezas a 20 dólares. El cubetazo. Juga a 20 dólares. Se requiere IT. Amenizado por... Sonido Centro American Flow. Desde ya, están todos invitados. Puertas abren a partir de las 8 de la noche. Cocaine